La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción Alfredo Martínez. Producción Celeste Samborain. Mesa técnica de sonido Rubén Darío Sánchez. Mesa técnica de streaming Débora Ortiz. Redes sociales Karen Centurión. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry SRL. Hoy, como ayer y como siempre, confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distribuidor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full que te permite volar por la red. NOSITO Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasroni SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. ¿Cómo andan? ¿Listos para comenzar una nueva semana del mes de enero? Espero que sí. Atención porque el lunes 9 va a estar marcado nuevamente con las altas temperaturas. Esta ola de calor que está afectando a gran parte de la Argentina. Precisamente al área central, al norte de nuestro país. Y también en gran parte de la Patagonia. Con temperaturas atípicas para esta altura del año. Pero nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, por calor. En medio de este fenómeno. El avance de la masa de aire cálida proveniente del país vecino de Brasil. Que influye directamente en las temperaturas. Y volvemos a hablar de máximas cercanas. A los 39, a los 40 grados en horas de la tarde del lunes. Con cielo despejado a parcialmente nublado. Y con el correr de las horas el cielo puede estar un tanto cubierto. De momento las lluvias no dirán presente. Por el contrario. Ausente para el inicio de la semana en la provincia de Buenos Aires. Y todo indicaría que el calor planta bandera también en Capital Federal y alrededores. Con una máxima de entre 33, 34 grados. Al igual que en Costa Atlántica con tiempo bastante estable. Y con el repunte de la temperatura mínima. Que no es un dato menor. Para arrancar la mañana entre 19 y 25 grados. Bastante elevado, cálido el asunto durante las primeras horas del día lunes. Ideal para ventilar los ambientes. Porque luego con el correr del día. El termómetro no se va a quedar atrás. Y de la mano del viento del sector norte. Rotando hacia el nordeste. Va a ir aportando un poquito más de humedad en el ambiente. Y les recuerdo si necesitan más información. Se dan una vuelta por infoclima.com. Y nos siguen en todas nuestras redes sociales. Bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima. Que anden muy bien. Y tengan un excelente día lunes. Buenos días, buen lunes, buena vida chicos. Aquí estamos otra vez con toda la energía, la onda. Y el deseo de encontrarnos con ustedes en un nuevo encuentro. Radial Matutino de Tiempo Compartido. Aquí en la radio. En este día lunes 9 de enero de 2023. El noveno día de este año. Y ahora faltan 327. No, 326 días faltarían para el final del año. Quiero comenzar recordando a mis padres. Porque hoy cumplirían 69 años de casados. Así que bueno, mi amoroso recuerdo por ellos. En este lunes 9 de enero de 2023. Nos preocupa, creo a todos, la situación que se está viviendo en Brasil. Parece mentira, ¿no? La actitud de Bolsonaro, que sería un hombre de derecha, se parece bastante a las actitudes de Cristina, que sería una dirigente de izquierda. La política, sus mecanismos actuales, sus chicanas, sus cuestiones a veces inentendibles. Poner por delante siempre el interés particular sobre el general. Así estamos, no solo en la Argentina, sino también en la región y seguramente en muchos lugares del mundo. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó al ejército que desmantele los campamentos bolsonaristas en un plazo de 24 horas. Estamos hablando de un Bolsonaro que fuera del país estaría moviendo tropas, no tropas no sería la palabra, pero ciudadanos, partidarios y demás, como para provocar algún disturbio y hasta dicen un golpe de estado en algunos estados de Brasil. Realmente despreciable, deleznable y doloroso lo que pasa en la vecina República Federativa de Brasil. Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares en forma totalmente subversiva. Claro, imaginate que Página 12 lo ponen en el extremo y dice la sombra del fascismo, ¿no? El asalto a las sedes del Congreso, el Plan Alto y la Corte Suprema. Una horda de ultraderechistas tomó por asalto el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en reclamo de un golpe militar. Es medio como una generalización, pareciera. No sé si todos son de ultraderecha, no sé si podemos generalizar tanto y tampoco hablamos, creo, de un golpe militar en la República. Cuatro horas fueron suficientes para expulsarlos y hay más de 150 detenidos. Lula intervino Brasilia, acusó a Bolsonaro de atentar contra los desmanes, de alentar los desmanes, calificó a los invasores de vandálicos fascistas y prometió que serán castigados con todo el peso de la ley. Terrible realmente el manejo de la política en la región particularmente, pero claro, también en todos los sitios del mundo. Ocho, doce minutos en la República Argentina, 23 grados, cinco décimas. La temperatura actual en Navarro, el cielo, está totalmente despejado. La humedad es del 60%, la presión atmosférica de 1.013.4 hectopascales. Vientos soplan del noreste a 22 kilómetros por hora. El día de hoy se extiende desde las 5.53 y hasta las 20.14. 14 horas 21 minutos de día. Habrá entonces hoy una máxima, podría haber, se estima, una máxima de 36 grados. Mañana con cielo totalmente despejado, habrá 21 de mínima y 38 de máxima. El 11 de enero, el miércoles, alguna lluvia, lloviz, nada, 2 milímetros. 20 de mínima y 29 de máxima. Jueves 12 de enero, 18 de mínima y 31 de máxima. Viernes 13, 17 de mínima y 33 de máxima. Sábado 14, va para arriba. 19 de mínima y 36 de máxima. Domingo 15 de enero, cumple, mi hermana Laura, 22 de mínima y 39 de máxima. La semana que le sigue, entre el 16 y el 22, bueno, habrá temperaturas altas que llegarían, en algunos casos, hasta los 39 grados. Y las mínimas estarían rondando los 20, aproximadamente. Poca nubosidad, mucho sol y muchísimo calor. 8.14, hora de la República Argentina. Darío Sánchez, él es nuestro responsable del audio de la radio, de la mesa técnica de streaming de audio. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Darío? Tranqui, qué onda, a ver, ¿se puede saber algo o no? Cumple de 15. Cumple de 15, ¿de quién? Un cumple de 15. ¿Dónde fue, Che? Bueno. En un salón nuevo. ¿Cómo? En un salón nuevo. ¿Allá en la calle 34? En un salón nuevo. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿Dónde? Bueno. Sí, de los cruces. Para acá, para acá. Ah, mirá, no sabía que hubiera un salón nuevo ahí. Bueno, bien, bien, bien. Eh, Debbie, buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Contame, contame. ¿Cómo has estado? Bien, me fui a mi pueblo, mi mamá, me fui a mi papá. Y te devolvieron. Tranquilo. Te devolvieron, ¿no? Sí, no me quedé más. ¿Y lo bien que haces? Que me aguante poco. ¿Qué qué? Que me aguante poco. Ah, mirá que bien la gente de allá. Bien, bien, ahí, ¿eh? ¿Y cuándo regresaste, Debbie? Ayer local. Ayer, ¿estuvo bueno? ¿Qué tal, Salvador María? Hace muchos años que no voy. Salvador María. Sí. ¿Cuándo son los cursos? No hay cursos. ¿Este año no hay cursos? No hay. Bueno. ¿Vos has sido los cursos? No. No, porque como va a todos lados, está dejado a suelta. Ah, ¿por qué es eso? Porque digo yo, como yo, que me voy a todos lados. Ah. Así que este año no hay cursos, no hay carnaval. Y vos, Celu, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo has estado? Buenos días, gente. Muy bien. ¿Por qué te reís así? Te reís de vos misma casi, mirá. Bien, bien. Muy listo el fin de semana. Tranqui, salí el sábado nada más. ¿Qué onda? A ver, contanos. Descansé mucho. El sábado estaba muy rendido. La semana de la radio me mató. Ah, la semana de la radio te mató. Sí, así que el sábado estuve todo el día tiradita. Ah, mirá vos. Hice reposo. ¿Y todo el fin de semana? No, no, a la noche salí. Saliste. Sí, a la noche salí. Si se puede saber, ¿no? Sí, cómo no, porque no hay nada que ocultar. A veces sí, viste. Nada que ocultar. Claro. Es lunes, Alfredo. No, bueno, bueno, entonces contás del sábado, la fiesta. Fui a una cena, primero con unas amigas, y después de cerrarme fui con otro. ¿Qué comieron en la cena? ¿Qué comieron en la cena? ¿Qué comieron en la cena? Empanadas. ¿Qué es, David? Estaba bailando en un videíto que subió. En realidad estábamos las dos bailando, pero siempre me escrachan a mí. Pero para que yo no pregunte, me saltean. Soy el payaso de todo. Vi que estaba Aguada, vi que estaba... Catalina Bocio. Cata Bocio. Sí, Marcela Groff, ¿es? Sí. Anastasia... Toporovsky. Sí. Y creo que nadie más, ¿no? Me he olvidado. ¿Y qué empanadas? ¿Qué gusto? ¿Cuáles te gustaron? ¿Qué hicieron? ¿Pedimos? ¿Nos pedimos todas iguales? Bueno, vos tenés dos de... No, no, hicimos listita y primero anotamos como para no volver loco. Tráeme dos de roquefort, dos de carne dulce, dos de... No, pero de roquefort no, dos no, tres, tráeme. Y después tráeme de choclo cuatro. Hicimos lista. Ajá, ¿y cuántas empanadas te comés en una cena? El sábado de la noche me comí dos. ¿Por qué? Ay, qué dor. No, estaba llena porque me comí un pan dulce a la tarde. Mientras estaba... ¿Un pan dulce? Sí. Un pan dulce. Estaba llena, sí, un pan dulce. Pesadito. Bueno. Así que nada, todo empanadito de verdura. Y la fiestita, bueno, la ruchis. ¿Eh? La fiestita. O sea, fiestas son hermosas, largas. Sí, 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 volvimos. De antojitos de sol, de día. ¿En serio? Sí. Muy lindo. No parió. Bueno. ¿Y vos? Y yo. ¡Ja, ja! Tendría que empezar por pensar que hice el viernes, que no me acuerdo. Ah, el viernes fui al casamiento de Maca. ¿Ya? ¿Concaste el viernes? Sí, sí, fui al casamiento, que me invitaron. Este... Muy lindo, ya hablé con ellos. Estuve un poco... Me vine un poco temprano, más de lo que hubiera querido. Pero bueno, ya les expliqué, les pedí disculpas. Me encantó que me hayan invitado. Estuvo hermoso. Es realmente un momento divino. El sábado estuve bastante tranquilo. Con Raúl Lamer nos fuimos a tomar un aperitivo a la terminal. Muy lindo, por otro lado. Mucha gente. Qué movimiento hay en la terminal, ¿eh? Y a la tarde salimos hacia Roque Pérez. Allí se realizaba, como saben, como sabemos, la fiesta de los almacenes. La noche de los almacenes. Bueno, es una experiencia hermosa recorrer los almacenes. Pero lo que no se puede prever es ir a comer. Porque ahí perdiste, porque tenés colas de... O sea, recuerdan lo que dijo Graciana fue... Lugares para comer sentado no hay. Pero va a haber para comprar un choripán y demás. Sí, los pocos lugares que había para estar sentado estaban todos ocupados. Pero las colas en todos los lugares para comprar un choripán eran de una cuadra. No había menos de 20.000 personas, estimamos, por la cantidad de autos impresionante que había. Impresionante. Así que nosotros estuvimos con Raúl Lambert en la apertura del acto. Allí en el hermoso Teatro Colón. El Cine Teatro Colón de La Paz Chica. Y después del acto formal y que tomamos... Viste que ahora es alcohol celo además. Así que tomamos una Coca-Cola. Teníamos una gana de tomar el Coltri. Es un aperitivo que tiene el Coltri. Pero ahora no podés. No, me iba a traer una botichita. Al final dije, bueno. Y entonces dijimos, bueno, como ya nos ha pasado siempre, tenemos que ir a comer a otro lado. Y me acordé que Edu, tu amigo de Roque Pérez, me había dicho que había un lugar nuevo en Roque Pérez. Entonces dije, vamos a ese lugar y que lo vamos a encontrar. Y lo encontramos. Y también lo encontramos a Edu. A ese Edu. Este hermano querido. Nos ponemos una buena pizza allí. Y después tranquilo. Nos venimos a descansar. Así que había mucha gente, ¿bien o mal? No, bien, bien. Había mucha gente. Uno tiene que saber que... A ver, ¿el qué iba? Nosotros cuando veníamos a cenar, había ocho kilómetros de cola de autos. Ah, bastantito. O sea, yo me imaginaba el tipo que tenía que esperar una hora y media para girar. Y no te quiero decir el tipo que iba a Saladillo y no tenía pensado parar a la fiesta de los almacenes. Entonces, ¿es un plan? Sí, es un plan. Pero hay que ir, para mí, ¿eh? Hay que ir a las seis de la tarde, recorrer los almacenes. Sí. Y eran ocho y media de la noche y vas a comer a otro lado, si querés ir a comer. Porque si no, se desborda todo. No hay manera de que no se desborda. No, no, mucha gente. Dije un número de 20.000 porque todos hablaban de eso. Pero eran, en un recorrido que llevó siete kilómetros de autos de los dos lados. Estacionados de puntas. Impresionante. Y, bueno, el fenómeno de las fiestas populares es notable. Así que la pasamos bien porque fuimos con algún recaudo y sabiendo que... Si no te tenés que quedar otras opciones, vas y decís, bueno, yo no tengo apuro, vengo a relajarme. Sí, te lo tomás relajado, claro. Y me quedo hasta las cinco de la mañana. Había shows en todos los lugares. Algunos almacenes, previendo este lío, habilitaron full tracks ahí mismo. Ah, claro. Sí, justo eso de obra. Pero de todos modos no alcanzaba. Así que terminamos comiendo pizza en Roque Pérez. Bueno, bien. Y ayer, para mí. El día para mí. Salía a caminar el sábado, salía a caminar ayer. El día fue para... Alfredo con Alfredo. O sea que anoche cuando me acosté, dije, hoy no hablé. Voy a decir por redes, por el WhatsApp. No vi a ninguna persona. A ninguna persona. Y está bueno eso a veces. Sí, estar con uno. El sábado estuvimos charlando con Carlos Ayala, ¿no? Y hablábamos de, entre otras cosas, del año de despedida. De este año que es de despedida. Bueno, yo estuvecito. Al final se me han enchufado con esas ideas. Las ideas que se me dieron, se me aparecieron por la cabeza. Con el pie en el acelerador todo el tiempo. Estuve con la cabeza a full. Bueno, ya tomamos una decisión. Un evento ya está confirmado. Bien. Atención. A ver. Sábado 3 de junio. Sí. Sábado. Es novedad para todos. Sí, sí. Inclusive nosotros. Sí, claro. Si no escucharon la radio. Ah, él sabe porque estaba en el programa de ayer, que yo hice el anuncio. Sí, vos el anuncio. ¿De qué lado estás, Darío? Sábado 3 de junio, al mediodía. Sí. Si tú andas bien, vamos a poner un pequeño escenario, acá un tabladito. Sí. Vamos a hacer un locro popular. Bien. Y un show. Qué lindo. De amigos de ayer, porque ayer también cumpleaños del programa. Entonces, amigos de ayer y todos los que quieran anotarse, los artistas populares locales que quieran anotarse. Queremos así hasta las 4 o 5 de la tarde, el locro popular. Y pensaba, no haremos una cantidad determinada de porciones. Sí. No sé, mire. Qué divertido. Sábado 3 de junio, agéndalo. Muy bien. Y les tiro un sueño, que es un sueño, ¿eh? Pero los sueños para qué están. Es un sueño. Los sueños para qué están. Yo ya hablé con José Bernasconi, pero tenemos que instrumentarlo. El domingo 3 de diciembre. ¡Nuestro cumpleaños! Nuestro cumpleaños, entre otras cosas. La idea es que hagamos la despedida final. Sí. Entonces, mi plan es... Ay, la gente no ve mi cara. Un almuerzo familiar. Sí. Y después una fiesta popular en un lugar como si fuera la sociedad rural y llevamos a Tropicana. Y terminar la noche. ¡No! ¡Qué lindo! Pero eso es... Un sueño para concretar. Porque los sueños están para hacerse realidad. Ya hablé con José. José me dijo lo que necesiten va a estar. Bueno, hay que ver algunas cosas, pero eso seguramente. Así que vos... Bueno, pero si alguien quiere... Gran cumpleaños. Claro. Podemos... Por ahí tiran. Uno pone música, otro pone sonido, otro... Yo tengo eso. Sí, sí, sí. El que quiera sumarse tanto al 3 de junio como al 3 de diciembre, ya lo invitamos. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es tuya 3? ¿Les gustó? Me encantó, sí. Ah, mirá tu cumpleaños. ¿Qué chiste? Yo lo celebro ahí. Claro, claro. Los dos sagitarianos juntos lo hacemos. Amigos. Quiero saludar y abrazar con muchísimo amor a la familia de Mari González. Mari era un personaje que ocupó un lugar muy importante en nuestras vidas. No ahora, sino durante toda la vida, justamente. Así que Mari, que estaba siempre con esa energía, me llamó la atención que en los comentarios de la gente, todos decían, ay, no, te voy a poder, no voy a cruzar más, sino donde nos paramos a charlar. Todos se ponían a charlar con Mari porque ella era así, muy de hablar. Tenía 93 años, Mari. Y saludo a toda la familia con muchísimo amor, especialmente a mi querida María Inés, que está en España. Ayer me decía, bueno, tengo que procesar esto y tiene razón, ¿no? Así que, abracísimo para Mercedes, para toda la familia de Mari González. Y bueno, los González, que fueron una familia enorme y muy querida y querible, también con esto escribe, creo, su capítulo final. Mercedes. Mirá lo que quería decir. Se llama Mercedes. Sí. Nació en Luján y es de Navarro. Se llama Mercedes. Nació en Luján y es de Navarro. El jueves 5 de enero vio la luz del mundo Mercedes Bernasconi Crespi, hija de Noelia Crespi y Nicolás Bernasconi. Pesó 3,2 kilos y su familia está súper, súper feliz. Qué lindo. Felicidades. Con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos Isabel López, Edith López, Nicolás González, Marínez Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Rosa Lazarte, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Sanders, Esther Maidana, Walter Sanders y Andel Bueno Cóca. Le pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Vos sabés que en esta época del año aumenta la demanda de transfusiones de sangre por accidentes de tránsito y demás patologías y paralelamente desciende la cantidad de donantes de sangre por las vacaciones. Por este motivo te invitamos a donar sangre, porque donar sangre es donar vida. Quienes deseen colaborar envían un mensaje al 2272 40 07 06 y ahí empieza el proceso. Tres cumpleaños en otro orden celebramos hoy. Tres. Sí, fue agitadito. El de, ayúdame con los nombres. Valentina Pozana. Valentina Pozana Abram. Parra, no, me equivoqué. Mabel Parra. Mabel Parra. Gracias. Bueno, este es el efecto que se va produciendo con el paso del tiempo. Les pedimos que se anoten. Les pedimos que se anoten, por favor, porque es un momento divertido y bueno, después quedan en la foto con nosotros. Ya de hecho mañana hay dos. Mañana 9 de enero, perdón, hoy 9 de enero cumplen. Valentina Pozana Abram. ¿Me repite el nombre de la chiquitita? Tiziana Vittori. Porque no la tenemos en la lista de empresas. Bueno, ahí la llegamos. Vittori, ¿sí? Sí, con dos T. Vittori. Voy de nuevo. Valentina Pozana Abram. Mabel Parra. Tiziana Vittori. Oscar Bustos. Daniel Bruno. Pablo Ayohú. Ariel Farías. Gonzalo Jordán. Nicolás Estévani. Franco. Damián Vega. Teresa Tierno. Mauro Barbero. Florencia Morra. Cristian Benjamín Bujerayi. Jonathan Cáceres. Mauro Medina. Mabel Parra. Estaba otra vez. Alejandro Torres. José Manuel Andorno. Sofía Andrada. Katherine Lucero. Delia Gordita Reynoso. Nahuel Emiliano Traboni. Ainara Montenegro. Ignacia García Vero. Roque Darío Tierno. Javier Valor. Leonel Ezequiel Gómez. Tiago Núñez. Lucas Baltazar Aramburú. José Manuel Andorno. Bautista Crivelli. Horacio Isuse. Valentina Di Doménica. José Ignacio Pavón. ¿Cuántos, eh? Joaquín Jiménez Llanos. Abel Madariaga. Ezequiel Rojas. Alan Landa. Vladimir Sheffer. Juan Manuel Castro. Oscar Lucero. Melina Núñez. Agustín Williams. Mariano Spitzer. A la distancia, el abrazo. María Alba Gorosito. Claudio. Darío Santos. Víctor Hugo Magni. Mauro Federico. Francesca Schaff. Miri Vega. Facundo Diz. Hijo. Pri Vanegas. Y Caterin Lucero. Muchas felicidades para todos. Nos ayudan a corregir los errores que siempre los hay. Sí, se los vamos a agradecer especialmente. Hoy, aniversario de bodas de los amigos Solguita Surmendi. Oscar Armando Bugallo. Es el día de San Adrián. Y un día como hoy, 9 de enero, en 2020, se produjo el primer fallecimiento por COVID en el mundo. Ponle primero. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio.